Pero para efectos tributarios, lo que hay que acreditar es lo siguiente. Primero, ese donante que te dio el Rolex tiene que haberlo comprado en algún lugar, ¿no es cierto? Claro, en la casa banquera. Y tiene el código. Claro. Entonces, ese reloj llegó a tus manos. A ti, que eres el que te ha casado y te han regalado por tu matrimonio. Entonces, tienes que probar fehacientemente que te regalaron ese Rolex. ¿Cómo pruebas fehacientemente si no es un bien registrable? Tendrás que decir, ok, acá están los videos de mi matrimonio donde el padrino llega y entrega Rolex. Oscarima, Oscarima, aquí está el señor Oscarima al lado mío. O hacer un contrato con fecha cierta de notario donde el donante te está dando el Rolex, ¿no? Entonces, de esa fecha, de esa forma, perdón, se da seguridad a la operación. Entonces, el donatario, los que han recibido el regalo, pues ya pueden acreditar que no es incremento patrimonial no justificado. Sino que acá hay un documento de fecha cierta de notario que dice que me regalaron el Rolex y yo tengo, por eso, tal dinero, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando regalan dinero en efectivo? Ajá, buena pregunta, eso pasa mucho. Entonces, cuando regalan dinero en efectivo hay dos cosas. ¿Pasa mucho en este país? Sí, por supuesto. O pasa como donación. Señor, señora oyente, sí pasa en este país, mire. O pasa como donación o pasa como préstamo. La gente dice, ¿de dónde tienes 50 mil dólares en tu cuenta? Me prestaron. Me prestaron. ¿Quién? No, me regaló un anticipo legítimo a mi abuelita que ya murió hoy que me dio en cash, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso no es creíble para la administración. Ah, no es creíble. Decir eso solamente no, hay que probarlo fehacientemente, ¿no? ¿Cómo pruebas que efectivamente tu abuelita antes de morir te dio 50 mil dólares? ¿Y cómo pruebo por decirte hay alguien que dijo, mi abuelita estaba a punto de morir, yo estaba al costado de su cama, abrió la mesita de noche y ahí tenía los 50 mil dólares? Feacientemente no puedes probar. Tiene que haber un documento de anticipo legítima o por lo menos una donación a tenotario del dinero. No, pero la abuelita ya se murió. Exactamente, ¿cómo vas a probar? No se puede probar. Claro, como si no tienes los documentos de fecha cierta, no lo puedes probar con los términos de la ley del impuesto de la renta. Porque la ley te dice que para donaciones tiene que haber documento de fecha cierta o escritora pública. Escritora pública de donación. Ok, entonces si quiere recibir algo de la abuelita tiene que ser mucho antes del fatídico evento. Ese es otro tip para los oyentes de Exitosa, que necesariamente si van a recibir una donación necesitan una escritura pública o un documento de fecha cierta. Por ejemplo, una alumna hace dos semanas me preguntaba eso, ¿no? Me quiere, mi abuelito me quiere regalar un terreno en Ica. Profesor, ¿qué hago? Haz tu escritura pública. ¿No es cierto? Todo lo que uno se va enterando en este país. O si tu abuelito lo vende y te da el dinero, haz tu contrato de donación. Este país donde uno cree que la gente no tiene ni para comer, me ha hecho acordar de esos matrimonios donde se llega, pero con las cabezas de ganado, los Rolex, la plata ahí, pero por montones. ¿Qué es lo que? Aquí mi productora me insiste y me insiste. A ver, vamos a hacerle que la pregunta, yo no entiendo nada de esto. Las ganancias por Yape y Plin, acá ya estamos hablando de cuánto, porque yo asumo que esto tiene un límite, ¿no? El Yape y Plin tienen un límite. Sí, de transferencia de 500 soles, entiendo yo, pero eso no es un tema tributario, eso es un tema ya de la aplicación. Sí, pero para los microempresarios hay, porque yo me imagino que eso de 500 soles es por un día, ¿no? Pero cuando hacen sus transacciones mensuales, creo que eso se debe ampliar. Vamos a explicarlo, a ver. ¿Qué tiene que ver con este tema que estamos hablando, incremento patrimonial, no justificado? ¿El Yape, el Plin, tiene algo que ver? Sí, por supuesto. A ver, cuénteme. Ahora mucho más que nunca, ¿no? Desde que se han ampliado estas billeteras digitales. Pasamos del tema de estos tips que me parecen alucinantes cuando se habla, pues, de temas de riqueza, cuando hay mucha pobreza en nuestro país, pero todavía hay estos temas de regalos, de cosas que no nos imaginamos, pero sí existen. Por supuesto, por supuesto que existen. Y dígame, dígame, dígame. Te iba a dar un ejemplo, ¿no? Imagínate en el bodeguero. A ver. ¿No? Los bodegueros ahora te aceptan Yape, Plin. Todos. ¿No es cierto? Todos. Ahora todos. Miren, yo la vez pasada estaba viendo que no solamente los bodegueros, sino que hasta los que venden caramelitos en los semáforos que hace mucho tiempo yo ya no veía, pero ahora... Ah, mira, eso sí lo he visto. Yape. Mira tú. Ahora todas las personas que, mozos, prefieren darte su Yape personal para la propina, para no pasar por el trámite de que se lo den a fin de mes. Claro, correcto. Sí, sí, sí. Me imagino. Entonces eso pasa mucho, ¿no? Entonces imagínate una bodega, ¿no? Que es una persona natural con negocio. Entonces esa persona tiene los ingresos de la bodega y también tiene en su cuenta bancaria ingresos propios de otras entidades. De repente es pensionista, de repente es trabajador independiente, profesor, no sé, ¿no? Entonces en su misma cuenta bancaria se están depositando ingresos por su negocio, que es su bodega, y por su trabajo o por su pensión o lo que corra. Sí. Entonces, esa persona, ¿cómo acredita fehacientemente el origen de su dinero? Si es por su trabajo, es fácil, ¿no? Su suelo, su boleta, ahí está. Pero las ventas de su negocio... Excelente. Entonces, dependiendo de la categoría en la que esté. Entonces, si lo pasa, entonces la diferencia tendría que ser por su sueldo. Y si hay más exceso, entonces ahí tiene un problema. ¿Cómo acreditas el resto? ¿No es cierto? Si tus yapes suplines no alcanzan para acreditar todo lo que ha entrado a tu cuenta bancaria ni tampoco tu sueldo. ¿Qué más ha entrado? ¿No es así? Entonces, esos son los problemas que se generan cuando se mezclan normalmente plata de un negocio con plata de una persona natural sin negocio. Tengo una sola cuenta bancaria. Y la Sunat está atrás de esto, que me parecen cuentas pequeñas, porque en realidad debería estar detrás de los grandotes, ¿no? No de 5 mil soles, 7 mil soles. Normalmente la Sunat ataca a movimientos que son extraños, inusuales, como tú dices, que generan indicios de que esta persona no debería generar tanto porque su sueldo es tanto. Entonces... Estarmente... ¡ gewoon una sola cuenta bancaria! CC por Antarctica Films Argentina